Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar con la serie de WebFlux y de Project Reactor y lo que vamos a hacer ahora es incorporar al proyecto lo que sería programación reactiva. Es decir, en vez de tener un controlador clásico en plan REST Controller, como tenemos hasta el momento, vamos a utilizar el Handler y el Router, que es más propio de la programación reactiva. Así que vamos al lío. Y bueno, lo que voy a hacer es el controller, pues me lo voy a cargar directamente. Y ya está. Bueno, dos paquetes. El primero va a ser Handler. Y el siguiente sería, pues, el Router. Comenzamos con Handler. Aquí, Javaglass, Product, Handler. And, así. Bueno, lo he puesto con una L de más, nada, no importa. Rename. Ahí está, perfecto. Bueno, esto es un service o puede ser un component. ¿Qué pasa? Que tenemos ya una clase service. Hay mucha gente que esto, lo que es el acceso a base de datos, ya lo incorpora directamente en el Handler. Yo prefiero utilizar el service, aparte, porque luego aquí va a haber que escribir bastante más código. Esto es la fase primitiva del proyecto, digamos. Entonces lo voy a marcar como un component. Service sería aquel que llama al repositorio, que es el encargado de acceder al almacén de datos. Es el F4 y le voy a inyectar el service. Entonces sería RequiredArtsConstructor y PrivateFinal y ProductService. Y bueno, pues vamos, lo primero, a hacer Handler de la lista. Sería Public y aquí es MonoTodo. Y en vez de obtener una lista de productos, lo que obtengo es una respuesta. La respuesta del servidor, es decir, un server. Response. Sería GetAll. Y aquí, pues, lleva un request el server. Por lo tanto, es un server request. Entonces voy a tener un flujo de productos. Sería Flux. Un Product. Sería Products. Y una ProductService. GetAll. Y vamos a devolver. Bueno. Devolvemos. Dar un poco de espacio aquí. Pues un server response. El status sería OK. Tipo ApplicationJSON. Por lo tanto, ContentDite. MediaTite. ApplicationJSON. Y en el body me va a llevar los productos. La lista de productos. Sería un Flux. Por lo tanto, sería Products. Y Product. Y es así. Llamamos al service. Y damos un server response. Lleva un status. Es tipo JSON. Y luego un body. Y el body, pues, lo que haya obtenido por medio del servicio. Y es más o menos todos igual. Aquí sería, pues, uno solo. Server response. Get. One. Y lo mismo. Server request. Y el request. Entonces yo necesito el ID. Normalmente en el controller lo tenemos en el ID. Sería path variable. Bueno, pues aquí lo obtengo a partir del request. O sea, int ID. Va a ser igual a request. Get. No, get no. Es path variable. Es verdad. ID. Y esto es un string. Entonces lo convierto en. Sería. Integer. Value of. Porque el ID lo tenemos como un ID. Como un número. Mono. Product. Sería product. Y va a ser igual. Product service. Get by ID. Y lo mismo que el otro. Lo que pasa es que aquí en vez de products. Devolvemos. Product. Que es uno solo. Este lo tenemos. Esto ya le voy a hacer un copy paste. Aquí sería save. No hay ID. Aquí tenemos un producto. Aquí sería mono product. Y en vez de product service la voy a tener del request. Y sería body tomo no. Product punto glass. Y lo vamos a hacer de otra forma. Aquí tengo que hacer un flat map del product. Sería product. Flat map. Un p de producto. Y lo mismo. Server response. Ok. Media type. Bueno content type. Media type. JSON. Y body. Product service. Save. Porque aquí tengo que llamar el método. Eslabar. Aquí obtengo el producto. El flat map me devolvería como un flujo. A partir de este producto. Espero por él. Aquí por mí esta función lambda. Y la respuesta. Devolvo esto. Y al mismo tiempo lo guardo aquí. Eslabamos p. Y sería product. Punto glass. Punto y coma. Bien. Y ahora como siempre. El más complicado que es update. Aquí también tenemos el id. Pero bueno. En este caso. Lo único que hacemos aquí sería update. El id. Y el p de producto. Y por último. Vamos a tener. El delete. Copio este que es el que más se parece. El get one. De aquí. Product service. Delete. Y esto pues ya está. Y ahora nos quedaría el router. Y es bastante sencillito. Sería product router. Y sería configuration. Y ahora quiero poner un pad. Static. Que sería como request mapping. Que utilizamos en res controller. Y sería router function. Server response. Router. Y el handler. Lo voy a pasar. Product handler. Y aquí vamos a devolver. Router functions. Router. Aquí un get. ahí sería el pad y handler getAll esto sería para obtener la lista get aquí sería pad, aquí lleva pad variable, entonces sería más así id y el handler getAll el post es punto sería save para el boot también tiene que llevar pad variable sería pad id y el handler update y por último el delete también con el id dichoso y handler delete y por último build y esto es un bin vamos a probar si funciona la primera cosa que dudo y bueno vengo aquí a la lista le doy aquí está el producto 1 voy a crear el 2 le doy perfecto voy a actualizarlo le bajo el precio otra vez aquí aquí debería marcar 10 ahora lo tenemos vamos a borrar el 3 lo tenemos aquí le doy y fuera bueno pues este vídeo termina aquí el siguiente lo vamos a hacer venir aquí al service y controlar por las excepciones si no encuentre el producto si está en nombre duplicado y lo iremos viendo como siempre saludos y gracias por ver